Lo que se destaca en este fin de semana es, bueno, estas dos actividades que están organizadas en la parroquia. Primero el retiro para matrimonios, en donde se realiza en el Colegio Corazón de Jesús. Lo lleva adelante todo el equipo de matrimonio de encuentro, de encuentro matrimonio aquí de San Carlos, de la parroquia. Y es un encuentro-retiro. Comienza mañana a la noche, después continúa el sábado por la tarde, culminando el domingo durante todo el día. Todo un equipo que hace ya varias semanas que se están preparando para llevar adelante. Y bueno, los matrimonios que se han anotado que participarán, distintas charlas que dan los matrimonios como testimonio. Y también, bueno, como sacerdote también me han dado charlas para dar. Para mí es una primera experiencia, porque en las parroquias donde estuve antes no tenía este grupo de matrimonios en la parroquia. Bueno, y otra de las cuestiones que hablábamos tiene que ver con la celebración de las comuniones. Que comienza este fin de semana, pero que también se extenderá en el fin de semana que viene. Así es. Este fin de semana comenzamos con primeras comuniones de los distintos grupos de catequesis de los chicos. Este fin de semana vamos a tener una sola misa de primera comunión el día domingo a las 11 y media de la mañana aquí en la parroquia. Es una celebración especial fuera de horario de misa normal. Y el otro fin de semana tendremos dos misas de primeras comuniones. Los chicos de tercer año, que son los que terminan, también están realizando a lo largo de esta semana. Y después lo van a presentar como ofrenda. Un gesto de un alimento no perecedero para especialmente Cáritas. Que bueno, en este tiempo de Navidad siempre acerca unos bolsones. Y bueno, y esto también un poco para preparar. Y los demás grupos de catequesis ya van culminando la catequesis, realizando y elaborando la corona del Adviento. Que también se bendecirá en este fin de semana el día sábado. Y el otro próximo fin de semana, el día domingo, ambos años de catequesis. Padre, en cuanto a los alimentos no perecederos y el bolsón navideño que entrega Cáritas. ¿Se recuerda que cualquier persona de la comunidad que quiera colaborar puede hacerlo donando estos alimentos aquí en la parroquia? Sí, sí, seguro. Cualquier persona que quiera acercar. Como bueno, mañana tenemos también la misa San Expedito. Que siempre también se invita a traer un alimento no perecedero y lo puede hacer. Y bueno, como bien le digo, es también esa generosidad que la damos para compartir con los demás. ¿Cuáles son entonces los horarios de las celebraciones religiosas este fin de semana, teniendo en cuenta el cronograma que mencionamos anteriormente? Sí, este fin de semana hay cambios de horarios de las santas misas por los motivos que he dado. El día sábado queda normal, 18 horas en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo. El día domingo son las modificaciones. La primera misa de la mañana será a las 8 de la mañana aquí en San Carlos Borromeo, misa dominical. Luego, 11 y media de la mañana, aquí en la parroquia también, pero misa de primeras comuniones. Y por la tarde, 19 y 30 horas, misa dominical. Esos serían los cambios de horario de misa para este fin de semana por estas actividades y encuentros que se realizará. ¿Le parece si hacemos entonces la reflexión de estos próximos días? Bien, tenemos el domingo el Evangelio según San Juan, la gran solemnidad de Jesucristo Rey del Universo que viene a culminar lo que es el año litúrgico y por lo tanto Jesús que quiera reinar en nuestro corazón, en nuestra vida. Dejemos entrar a Jesús justamente en nuestro corazón y que reine Él en nuestro corazón y en nuestra vida. El Evangelio es de Juan, lo proclamo. Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Dejemos entrar a Jesús a nuestra vida y que reine Él. Por eso pedírselo con mucha confianza. Señor Jesús, ayúdanos a recordar todo lo que se acaba, lo que el Señor nos invitaba a prepararnos para la vida celestial. Porque fuimos creados para ti y nuestro corazón solo estará satisfecho cuando descanse en ti. Que Jesucristo reine en nuestra vida, en nuestros corazones. Los bendiga a todos ustedes que nos acompañan en sus distintas actividades. Gracias.